Esa Music Caballo pobre, igual que su dueño Y que no esperaba que salieras tú Con vestido limpio y mi ropa empolvada Hacen un contraste muy poco común A mis veinte años, tú tenías quince Sabía que me dabas el más puro amor Eres una virgen y un pobre diábelo Que pasaba el día en aquel día al amor A esperar mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes me pude dormir Como he de olvidar que tus besos tenía Los que yo tenía no más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente calmía Vino un perfumado y me robó tu amor Aventaste al suelo mi amor tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza y miré mi caballo Su motora vieja y sus ojos cansado Decidí marcharme y dejé mi tierra Y me dejé mi caballo y me dejé mi caballo Y me dejé mi caballo nos fuimos llorando Y me dejé mi caballo nos fuimos llorando Queza Music Gracias por ver el video.